Muy buenas Wargamer, bienvenido a Forge de Bantv, vuestro canal sobre Wargames y miniaturas y en este caso os traigo una campaña de Kickstarter bastante curiosa. Siempre hablamos que la escenografía es un elemento fundamental para cualquier Wargames porque es donde interactúan o se mueven nuestras miniaturas en las batallas o en los juegos donde juguemos, pero nunca hemos tocado el tema de la fauna. Es cierto que en Warhammer Fantasy sí hay elementos de escenografía que tienen ciertos efectos y en el 40.000 también ocurre, pero no hay fauna en sí. Y en este caso tenemos aquí una campaña de Kickstarter, el Sci-Fi Frills Fauna Miniatures, que es una campaña donde se le da mucha importancia a la fauna. Como podéis ver hay una selección de distintos elementos para decorar nuestra mesa de juego. Pedían 400 libras, ya va por las 785, así que solo queda subir. Hay cosas curiosas. Es una campaña que hay que estar tan pequeñita, no es una campaña con muchas presentes, me quedan blanco, que tenga muchas ambiciones y la verdad hay cosas curiosas si os gusta decorar vuestras mesas de juego. Por ejemplo tenemos aquí los Creepots, que son unos seres con ocho patas y unas bolas. Claro, en la escenografía verde quizás no luce tanto, pero tenéis que imaginar esto pintado con colores llamativos entre la escenografía y la verdad que puede dar mucho juego. Las ardillas salvajes, que pueden volar, tenemos los Glash Teens, unos seres raros con partes de pulpo abajo. Ya lo digo, estos son acuáticos. Hay un poquito de todo. Las ranas Seafrox, como podéis ver, otra raza más así extraña. Los Collehox, Collehox, sí. Y hay un poquito de todo. Son casi como, aquí los retrata como si fueran cerdos, pone ahí. Y los Glorbrats. Hay un poco de todo. Como yo digo, simplemente esto es para darle un poquito de vidilla a aquellas mesas de juego. Puede ser una idea curiosa para hacer las partidas distintas. Incluso podéis desarrollar reglas de caza para la hora de utilizarlo con su propio movimiento. Con el dado de dispersión podéis hacerle un movimiento más o menos aleatorio. Y la verdad que puede salir cosas muy curiosas a la hora de la partida. Aquí tenemos estos seres de piedra, Ferrustes Tudines y Stick Gobs. Quizás el más flojito para mi gusto. Pues nada, bueno, y esto es una pequeña guiño. La estrella de la muerte. Ya sabéis por qué es, pero bueno. Es inevitable no sacar una risa cuando se ve. Pero bueno, aquí estáis viendo una forma de decorar vuestra mesa de juego. Me encantaría saber vuestra opinión en serio. Bueno, estos son los distintos Pledge. Tampoco hay nada más aquí interesante. Bueno, aparte de esto, que se desbloqueará el Snappers a los 400. Y querría saber vosotros... Oh, este está curioso también. Quería saber vuestra opinión al respecto. Yo creo que para lo que estoy comentando, para reglas de caza, para dar un poquito de color a la mesa, a las partidas, un poco de variedad, pues algo de fauna no está mal. Siempre tenemos el planeta con los elementos de escenografía y los soldados luchando. Puede darle un toque distinto. Pueden resultar cobertura. Pueden resultar un estorbo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Molaría o no molaría en una mesa de juego este tipo de elemento? La fauna. Darle un buen me gusta al vídeo. Compartirlo porque estaréis ayudando a esta campaña de Sci-Fi Frills Fauna Miniatures. Y nos estaría ayudando a nosotros a darnos a conocer y que podamos crecer un poco más. Y no olvidarse de estar suscritos si no lo estáis para estar al tanto de todas las novedades. Como siempre, muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Nos vemos, Wargamer! ¡Bye!